Hola chicos, el día de hoy voy a cumplir esta cocina, porque si, si esta susto, si la tenemos susto. Vamos a dejarla muy, muy, muy limpia. Bueno, esto es rápido. Vamos a hacer esto, esto. Porque no hay nada más lindo que ver una cocina limpia. Ok. Y... Vamos a dejarlo un poquito de menos, pero ahora vamos a dejarlo listo por el suelo. La mesa es llevarla súper limpia. Y... Eramos apuntos cortar el suelo de los artículos en matrículas que FAL, quiénes son las soloias de adornoso colored tasas. El acuado en 보면 첫 hele floresta y los prensa. Perfecto. Tal vez que Garrett es un poco más Νは esto que dice. Gracias a él lo totaloscópico să le d tippingen esa cocina. El acuado es un poco más paraständas. Gracias. Gracias. Cuando unamos el día de hoy. Así ya. Estamos muy bien. Se limpia, limpia, limpia. Y ahora, vamos a limpiar la rectura. Esto. Y ahorita si no vamos a dejarse. Gracias.